Cuando la zona segura se cierra, nuestro valor se pone a prueba Vamos de frente, no importa lo que cueste, cada striker está preparado, ninguno le teme la muerte Y según con esta nueva moneda puedes usarla pues para comprar esta clase de reservas y skins y cosas así Y también, no solo eso, también quería mostrarles una reserva ultra de la M4A1 Así es como se ve la reserva ultra, reserva eterna, te abrazo de la plaza, que demonio A ver, déjense que me decidí esta cosa, no logramos ver bien la animación Ok, ok, ok Eres gay si no te, eh, eh, si no lo presentas otra vez Oh, siento el poder en mis manos Wow Miren, este es el efecto que hace cuando mata a un enemigo, el enemigo se ve como yo soy padre Esta es otra reserva diferente Y así es como se ve la, eh, eh, bueno Se ve muy diferente la verdad Aquí estoy con mi hermano Akisu, él fue el primero que se dio cuenta de estas actualizaciones Y pues, aquí anda con cara de p*** ¡Cállese! No me ande callando Akisu, cara de abeja Controles de cara de abeja que tú no tienes esto, guállese Chale, mi millón Bueno, como sea Hola chicos, yo soy Akisu Los que no saben quién soy Y ya no sé qué decir Póngale cero ¡Cállese! Bien Akisu, para no hacer este video tan largo Vamos a jugar un Maestro de arma ¡Eh! ¡Se me mugió el arma! Oh, ir a esa arma ¿Cómo Akisu optó a esas skins? ¡No entiendo! Nosotros y nosotros le dañamos Pero eso es el resultado Sí, si se ve que no los Akisu y Orba Quieren una batalla de verdad ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Mano y mano, frack Wow, no tiene de algo que poner ¡Estoy siendo atacado! ¡Eh! 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 Ubicación señalada ¡Eh! 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 Golpe en imbého ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 Double kill Pendejaro inmediato Pendejaro inmediato con estos bruto Double kill Quien entendió entendió Quien entendió entendió La misma, la misma esta vez que no te den Tiene una notificación Me cae que eres Enemigo localizado Golpe enemigo Enemigo localizado Golpe, le cae de nadie Vea la ubicación señalada Está reviviendo La zona segura se está moviendo Golpe enemigo Todo porque me distrajiste Me distrajiste Te distraje Tú me distrajiste a mí Yo ya la tenía en la mira Tú me distrajiste A sacar lo que le pongo A mis cafés para no tan manco Tú eres manco Yo soy manco Seamos manco Golpe enemigo Si quieres tú se manca Pero yo no quiero Me han derribado Y eso qué Y eso qué Y eso qué Yo soy manco Yo soy manco Seamos manco Están arriba Están arriba Chalos mí Chalos mí Chalos mí Chalos mí No siquiera sé por qué Nos ponen granadas El maestro de armas Yo tampoco Con mi segunda arma Le mando a mano Que sube Puño a puño Joliga Bueno Oh 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 Paja 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 Cuidado Cuidado con el otro Cuidado con el otro Cuidado con el otro Cuidado con el otro Está por aquí 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 Tú puedes Tú puedes Si pierdes en el fan de prepaid tú ya estás moriendo ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!! D I B E V I N I Double Kill Eso es algo bien Como dijo una bobita Se le dijo una bobita ¡Nadie pezuma! Creo que la nana Eh, eh, ¿alientaros? ¿Tú te crees que la nana? ¡Aaaaaah! ¡Ufff! ¡Pesu! ¡Pesos Pluma! No sé de problema Trae algo hierba buena Jesús es peso completos y los demonios peso pluma ¡Sí! Vea la ubicación esperada Yo me voy de aquí Ay, qué miedo, yo me voy ¡Ay, caray! ¡Colpe de mí! Te dejé todo aquí, tú, ahí, perdóname ¡Me han derribado! ¡Cárgate! Tremendo batón Ay, ¿qué harías sin mí, bro? Soy tu salvador, agradeceme Gracias, bro Mugre nalgona A ver, ¿qué iligen ahorita? No, nada Censuren esa parte, por favor ¿Qué dijiste? No, nada Censuren esa parte, por favor Censuren esa parte, por favor ¡Ay, mugres, granaderos! ¡Enemigo lo que es! ¡Ve, enemigo! ¡Necesita cura! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda! ¡Cuidado que son dos! Bueno, ahora sí es cinco ¡Pero cuidado! ¡Ya te vi, granaderos! ¡No! ¡Hijo de la chinchodeada! ¡Golpe, enemigo! ¡Curre! ¡Aah! ¡Aah! ¡Que de repente se de fan de Prefiner si que eres fan de Prefiner! ¡Quedo! ¡Que de nada! ¡Se de la zona segura! ¡Si ya estamos! ¡Sí! ¡Amercado, aquí te curas! ¡Sí! 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 Si la verdad Sus nombres Sus nombres Los humillamos por completo Cuachero ¿Lo suficiente? No Exacto Pues eso fue todo por hoy Espero les habrá encantado el video Ojalá nos apoyen con un like Espérate, abre el chat Y vete hacia mi contacto Para demostrarles otra cosa No sé si tú lo habías demostrado Que se yo Pero mira Quería demostrar que también podemos Inviar nuestras Clases Si, nuestras clases de armas favoritas ¿Y qué pasa si les damos click? Giren nomás Oh Ahí está Esta es la clase por la cual siempre gano Copiar esquema Oh Oh bueno Esto es algo muy nuevo Este tiene ayuda a la puntada Y mira esta A-E-A-K Cuarenta y siete Uf Este Uf Este Es que este es esquizofrénico ¿Por qué le pone esta vista a un A-K? Aquí tú Me cae Que eres bien tremendo Gracias bro Pero no eres lo suficientemente tremendo para mí Like y suscríbete si quieres que en el próximo video me matriega a Kisu Dele like Eso fue todo Bye Sabes que te tengo hace rato en la mira Y Tanger despliega la barrera defensiva Es un maestro en el parkour Aunque lo hiera se mueve y te esquiva Ten mucho cuidado si te cruzas con jet Fan de las granadas que hay que temer Si se pone serio Bombardeo aéreo El campo de batalla se convierte en cementerio Ya ni siquiera puedes respirar No va lanzado granada de gas El humo verde no deja ver más Maestro en veneno, tóxico y letal Atentos a Val Puede destacar Los enemigos reconocerá Satelital Te marcará En el minimapas aparecerás Muy atento Hank Vete preparando Ten las torretas defensivas funcionando Y si llega Spike Nunca lo verás Modo asesino ya está preparado EMT Me he quedado sin vida Ve desplegando balizas curativas Yo juego con Crack No me importa lo que digan El impacto por ti se agrada a la vista Crack Barrera de hielo Run Lo hizo de nuevo ya Nacho y su fuego Pone su barreta si te alcanza hasta luego Bomba taladro Blas viene bateando Ball bloqueando Su pulso activando Cero es un maestro de la espada Vas a arrepentirte de cruzarte su katana